Estamos enseñando a este que nos va a andar con... ¡Belinda, ábrele la puerta! Vamos, chico. Chico, vale. Ven con la mamá, cariño. Ven con la mamá. Vamos. Moniato, tío. Casi no te va a adoptar nadie, hijo mío. Es que el motor ponga todos los días lo mismo, ¿eh? Todos los días la misma historia, ¿eh? ¿Por qué no quieres caminar, eh? ¿Por qué no quieres caminar con la correa? Vamos, vamos. Vamos, chicos. Venga, ole, ole, ole. Ole, ole. Tiri, tiri, tiri. No, ole. No, ole. No, ole. No, ole. No. Eres. No.